Música Calientemente el Salvador Sube al Calvario con dolor Y allí su sangre derramó Aleluya por la cruz El mundo nunca fue igual Y sacrificio fue el final El cielo y tierra clamarán Aleluya por la cruz Aleluya, Él resucitó Y la muerte Él venció Aleluya, Cristo me salvó Aleluya por la cruz Ninguna obra personal Podría salvarme de mi mal Pero mi Dios tenía un plan Aleluya por la cruz Esclavo del pecado Sufí y mis cadenas rotas Y cuando llegue mi final No temeré lo que vendrá Esta esperanza, esta esperanza Esta esperanza me guiará Aleluya por la cruz Aleluya, Él resucitó Aleluya, Él resucitó Aleluya, Cristo me salvó Aleluya por la cruz Aleluya, Él resucitó Y la muerte Él venció Aleluya, Cristo me salvó Aleluya por la cruz Aleluya por la cruz Aleluya por la cruz Aleluya, Cristo me salvó Aleluya, Cristo me salvó Aleluya, Cristo me salvó